En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos acepta a todos, como sus hijos e hijas muy queridos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene en encuentro? Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Celebramos en este día el bautismo del Señor y la escena que contemplamos una vez más a través del Evangelista Mateo nos ayuda a reconocer los signos que anteceden este sacramento y luego lo que lo confirma. Lo primero es el rito de Juan destinado a la purificación en las aguas del Jordán, acompañado de la docialidad tanto de Juan que acepta finalmente la propuesta de Jesús y que decir de la humildad del Maestro que viene a realizar este signo. Pero luego lo más maravilloso tiene que ver con esta voz desde el cielo, precedido de la paloma que se posa sobre Jesús y que confirma que este es su Hijo muy querido en quien tiene puesta toda su predilección. ¡Qué escena más hermosa que se actualiza cada vez que una criatura se convierte por el sacramento del bautismo también en un hijo y una hija muy querida! Somos los predilectos de Dios. Ojalá que desde esta profunda convicción, desde esta seguridad que es nuestra identidad y nuestra gema más valiosa, nos sintamos cada vez más seguros y desafiados, seguros de este amor de predilección y desafiados para no defraudar el amor al Dios Creador. A Él que nos invita a ser testigos desde nuestro bautismo y hacer que muchos otros también se incorporen y sean bautizados, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en alguno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos bendiga ese Dios que nos considera a sus hijos e hijas muy amados, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!